Así es, métete en problemas. En el Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos dice, no he venido a traer la paz, sino la guerra. Quien ama más a sus padres que a mí, no es digno de mí. Esto significa, entre otras cosas, que tú y yo estamos llamados al combate, a dejar la indiferencia, la comodidad y esto que es muy importante, a dejar de pretender quedar bien con todos. Jesús no quedó bien con todos y tú sabes que por eso murió en la cruz. Es cierto, en este caminar habrá traiciones, habrá enemigos. Habrá toda clase de objeciones, de ataques, de críticas, de burlas. Pero el Señor es muy claro, tenemos que cumplir a cabalidad lo que Él nos manda en Su Palabra. Hacer Su santa voluntad. Y claro, pues cueste lo que cueste. Nadie ha dicho que es fácil, por supuesto que no, pero por eso tenemos la ayuda de Él mismo, de Su Espíritu Santo, para que nos llene de Su fuerza, de Su poder, de Su amor. Así que no lo tienes, esa es la invitación que nos hace el Señor y que yo extiendo contigo con esta reflexión. No quedes bien con el mundo, queda bien con el Señor. Señor, busquemos el aplauso de Él y no el quedar bien con todos. Eso es imposible, eso es de acomodados, eso es de tibios. Dios, como ves, oremos, pues, para que el Señor nos dé de esa fuerza, que nos nutra de Su Espíritu, para poder dar testimonio Suyo ante los hombres, como lo hicieron los héroes y los santos, que dejaron huella indeleble de Su amor, de llevar la verdad, el bien, de trabajar por la justicia en el reino de Dios. Te invito a que leas la descripción de este video, el Evangelio completo de hoy, de este lunes. Sigamos pues, queridos amigos, apóstoles, servidores, guerreros de Cristo Rey. Dios les bendiga, bendecido el lunes.